Y luego, ¿quién creéis que fue el jugador que más puso en problemas a Valde? Pues sí, efectivamente lo estáis viendo en la foto, Federico Valverde. Valde decía ayer, no sé, en Sport, en una entrevista, el jugador más duro a causa de su velocidad, pues es Fede Valverde. El primer partido que jugamos contra él, en el Bernabéu, me hizo sufrir muchísimo. Obviamente, Fede Valverde es no solo un crack, sino un tío que te pone en problemas prácticamente en los 90 minutos del encuentro. Cuando está en su momento, cuando está en un momento de forma absolutamente espectacular, es un tío que, en cierto modo, como digo, te puede poner en muchos problemas porque tanto en el ataque como en la defensa tienes que tener no uno, sino dos ojos encima de él porque se te escapa a la velocidad del rayo. Encima es un tío de ida y vuelta en el que en el Real Madrid aprecian precisamente porque es un no parar constante cuando está a tope y, además, es un entregar una serie de cosas, sobre todo la llegada al área, el disparo desde fuera, pero también la recuperación tras pérdida, la presión tras pérdida, también, lógicamente, es una pieza fundamental y, además, suma siempre un hombre a labores defensivas porque siempre está ahí. Así que, bueno, pues en ese sentido, muy contento porque también darle crédito a Valde por haber reconocido que un jugador del Real Madrid es uno de los más complicados. No es habitual, como, por ejemplo, el otro día lo hizo Araujo, ¿no?, tratando de no caer en la trampa de Gerard Romero a nivel de empezar a hablar basura de Vinicius Junior. Se lo pusieron muy fácil y, sin embargo, él no recogió el guante porque así es como tiene que comportarse un profesional y me pareció, lógicamente, muy, muy adecuado. Así que, bueno, pues la verdad es que también estas palabras de Valde a mí me sirven para reconocer que en el Barcelona hay jugadores que no pierden el norte, se dan cuenta de que hay jugadores en el Real Madrid que, lógicamente, son muy valiosos, no tienen empacho en reconocerlo y esto es lo bueno de cuando son jugadores que, lógicamente, tienen la vista puesta en ser los mejores, pero sin perder de vista al rival, por supuesto.